¿Qué personas están cubiertas por el protocolo? Esto es igual que lo que vosotros habéis establecido. No solo todo el personal que trabaja en un centro de trabajo, sino también aquellas personas que, a través de una empresa de trabajo temporal, o sus contrataciones, los clientes, las clientas, los usuarios, las usuarias de un servicio... Esto, insistimos en las empresas, porque implica mucho más trabajo, no solo que en el manual de acogida, como muy bien decís en vuestro protocolo, no solo es que en el manual de acogida esté recogido la bienvenida de la empresa, en el manual de acogida esté recogido el protocolo y que haya una sensibilización cuando entras, sino que a todas las empresas con las que se subcontratan servicios tienen que estar informadas y todo el personal, el personal de limpieza... O sea, yo pienso en ejemplos que es muy necesario también explicar que existe el protocolo y lo tenemos ahí. Y nosotros, como grupo de trabajo, estaba también en la documentación que os enviaron, hicimos un decálogo de tolerancia cero. Para aquellas empresas que sean más pequeñas y que cuesta más, tener como unos principios fundamentales de aquí no se tolera acusos sexuales por razón de sexo. No.